Esta festividad es en homenaje a los pirquineros, estos mineros artesanales, puntualmente en la Carolina del Oro, pero puede ser de cualquier metal, que se va a realizar el día domingo, a partir de las 11 horas, en el predio del Museo de la Poesía, con gente del elenco provincial, artistas locales, además una feria de artesanos, hemos convocado y sigue abierta la convocatoria hasta el día viernes, para todos aquellos artesanos y prestadores de servicios gastronómicos que quieran sumarse a esta feria, lo puedan hacer. ¿Cómo va a ser el programa que va a tener la actividad? Esta actividad comienza, como les dije, a partir de las 11 horas, van a presentarse distintas personalidades, artistas que tenemos en el staff de cultura, sumado a la gente local, vamos a hacer búsqueda de oro en la zona, de ahí viene el pirquinero, vamos a hacer búsqueda de oro con la famosa fuente de ensayo y demás, que lo hace la gente de la Carolina, así que todo el que se quiera sumar va a poder buscar oro, ojalá encuentren, y además, esta feria le va a permitir a la gente de la zona, y a todo el que se quiera sumar, poder desgustar las gastronomías, las artesanías y demás de la Carolina. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita, es desde las 11 horas hasta aproximadamente las 18 horas, y es al aire libre, así que los esperamos el domingo para que puedan disfrutar de un lindo día del fin de semana en la Carolina. ¿Cómo fue que surge la idea de hacer esta festividad? El Museo de la Poesía y el Programa Cultura Secretaría General ha desarrollado una serie de actividades para todo el año en la Carolina. Esta es la primera de una serie de festividades similares que se van a realizar una vez por mes, y se suma a una serie de actividades que va a desarrollar el Museo, el Complejo Aleper, junto a la Gruta de Intiguace. Así que este es el puntapié inicial de una larga sucesión de actividades que va a tener la Carolina Stein.